Estamos para contarte la agenda cultural de este fin de semana. Iniciando con el día viernes, en el Auditorio Juan Victoria podrán disfrutar del concierto de Los Puneños. Este grupo brocal se presentará junto a Patricia Ratti con un concierto espectacular. Por su parte, en lo que respecta al cine, en la Sala de Cine de UPCN podrán disfrutar de la película argentina Elsa y Fred. El día sábado, en el transcurso del día, podrán disfrutar de las ferias. Por un lado, tenemos la Feria Bicentenaria que estará montada en el Parque de Mayo, como así también la Feria Regional del Mercado Artesanal. En horas de la noche hay actividades variadas. En lo que respecta al teatro, tenemos la obra de tratar la reforma de su sanalaje, que se podrá ver en el Cineteatro Municipal. En tanto, en el Auditorium del Teatro del Bicentenario estará Marisa Cortés. La cantautora sanjuanina, radicada en España, mostrará todo su material. Para los que quieran pasar una noche divertida, podrán asistir a la Sala Z, donde estará la obra flasheando secuencias. Es un espectáculo de stand-up destinado a los amantes de este género. En tanto, en el Teatro Oscar Kummel, para los amantes de rock, podrán ver el tributo a Soda Estéreo. El día domingo es un día destinado para la familia. En el Museo de Bellas Artes podrán disfrutar de Conociendo la Colección, para los pequeños. Como así también, puede recorrer toda la muestra permanente que hay en el museo, con entrada libre y gratuita. Por su parte, en el Auditorio Juan Victoria es tarde de concierto. Se podrá ver el concierto con la música en el corazón. Mientras que en la Sala de Cine de UPCN, es la tarde de cine destinada para los chicos, con entrada libre y gratuita. Eso es todo por este fin de semana. Si quieren ver la agenda completa, pueden visitar www.diarohuerbe.com en la sección de Cultura.